Mira, ¿qué os parece? Mi Gordi El primer año de Oscar fue tan bonito Me he venido a buscar a un moreno para que me acompañe Mira Nuri, Nuri, mira esta galleta Mira, mira ¡Hola! ¡Qué chulo! De 12 a 24, vale, esto, ¡orala! Mira cómo gana Mira, mira qué chulo Buenos días de Vlogmas Hoy sí que sí, sin virus, sin enfermos, sin doses y sin mocos Hoy sí que sí, hoy buenos días de Vlogmas ¿Os acordáis que ayer os conté que me iba a ir a buscar una cosita Pero como Héctor estaba mal y yo, pues al final lo pospuse? Pues hoy nos vamos a ir a buscarla ¿Y sabéis qué es? Los disfraces de Navidad El primer año yo recuerdo que a Oscar le hicimos unas fotos de Navidad Nos hizo una amiga nuestra de la nieve Nos hizo un gorro tejido a mano Que era como el gorro de los duendes de Navidad Los duendes de Papá Noel, ¿no? De los ayudantes de Papá Noel Bueno, pues era precioso, precioso A ver si encuentro la foto que le hicimos el primer año a Oscar Espera, creo que la tengo aquí Mira, ¿qué os parece? Mi Gordi Por favor, sí que está para comerle esos mofletes de niño Gordi Pues esa es la primera foto Este gorro nos lo hicieron a mano Y es que es precioso Pues es la primera foto que le hicimos en las Navidades Bueno, ya que me he puesto Remember Os voy a enseñar esta foto tan bonita Es que le hicieron una sesión de fotos más bonita Es que era un Gordi, ¿eh? No os creáis Mira ¡Ay, qué gordo! A ver, a ver, a ver ¡Ay, ay, ay, ay! Aquí tiene un aire a Héctor, aquí Mira Es que estaba Gordi Gordi el tío A ver, a ver, mira ¡Qué bonito es, por favor! ¿Dónde está mi bebé? Mira mi bebé Mira mi bebesito Bueno, ya no me ponga más moñas, ¿eh? Pero es que el primer año de Oscar fue tan bonito Bueno, como todos, ¿no? Pero, mira Esta, esta es para morirte Pues el primer año le hicimos un calendario Y no sé por qué Pero como que establecí esa tradición Y ahora todos los años hago un calendario Y la verdad es que me encanta Porque tienes ahí unas fotillos ahí impresas Y las tienes como recuerdos Os voy a enseñar la segunda foto O sea, de Oscar con dos años, ¿vale? Era su segunda Navidad No he encontrado la foto impresa Pero esta es la que le hicimos al Gordi En su segunda Navidad Está adorable A comértelo Como ya sabéis Que yo soy muy de aprovechar Este año pasado La foto fue la primera de Héctor Y la segunda de Oscar Bueno, pues Oscar llevo el mismo disfraz Porque le valía Porque ya sabéis que Oscar estaba así como muy hermosote Y entonces aprovechamos el mismo disfraz Y Héctor llevo el de Oscar del primer año Ahora os la enseño porque es brutal la foto Es precioso Además Héctor era un huevito Que no se sostenía Tuvimos que meterle en una cesta Y me salió súper bonita la foto Y el caso es que este año Me tengo que ir a comprar disfraz Porque para Héctor Sí que me vale el de Oscar El de duendecito Este justo Justo este disfraz me va a valer Para Héctor Pero este Así, este disfraz Me va a valer Para Héctor Pero para Oscar no tengo Y voy a ver si encuentro algo así de Papá Noel O bueno, ya ve No sé Mira, esta es la que les hicimos Mira qué bonito Oscar le sigue valiendo Le seguía valiendo Y mira Héctor metido en una cesta Porque era un huevito Que no se sostenía Este año vamos a hacer la foto en casa Algo me inventaré Porque con estas paredes blancas Que me han quedado Seguro que tengo un escenario ideal Pero algo me inventaré así de atrezo Y lo vamos a hacer en casa Esta vez Necesitamos la foto de este año Porque esto ya es tradición ¿Sabéis lo que he hecho? Que me he venido a buscar a un moreno Para que me acompañe ¿Qué tal? Para que me acompañe Y me invite a comer Venga, pues te invitaré Vamos, que te invito Que pasamos primero por los disfrazos Venga, vale Les he enseñado las fotos que hemos hecho cada año Ah, qué bien ¿Sabes? Como luego hacemos los calendarios La última foto del calendario Es como la de Navidad Entonces les he enseñado todas las fotos Y claro, digo Que para Héctor nos vale El de Oscar del año pasado Pero para Oscar no tenemos Claro Digo, igual algo de Papá Noel o tal Pero igual le compramos a Héctor también otro No sé, ya veremos Yo quiero un gorrito Ay, es verdad Nos vamos a comprar unos gorritos Que también solemos hacerlo todos los años Lo de la fotito Y digo que este año Podríamos hacer la casera O sea, donde Foto casera Sí ¿Sabes? Donde hicimos la foto de los cascos Justo es la parte detrás De donde tenemos la mesa Yo creo que si quitamos todo Sí, hacemos algo Yo colaboré en blanco ahora Con la pared en blanco Digo que nos ha quedado una pared estupenda Así que vamos a aprovecharla Para hacer la fotito Vamos a ver qué nos inventamos Y dónde comemos Mira, sabéis lo que voy a coger esto Que le encanta a Oscar Ponerlo en los cristales Y no mancha Voy a coger ese Y cogemos un Papá Noel, por ejemplo Un carrito Un este para Venga, una cestita, vamos Oye, este sitio está Bueno, este sitio es brutal Eso que es, como blandito Eso es lo que cogí Como lo que cogí de Halloween Que se Es como una silicona Que les mola un montón jugar con esto Yo siempre barriendo para casa ¿Vale? Ejercitas la psicomotricidad fina La imaginación Haces otro tipo de juegos Que no sean la tablet La tele En fin Todas estas cosas Tonterías que hago yo ¿Sabéis? Pero jugo un montón con estas cosas Y no mancha Súper importante Odio la plastelina Que mancha Y esto No mancha Mira, mira Me encanta este tipo de decoración Son un poco moñas Pero a mí me encanta ¿A que sí? Es muy bonita Es muy nórdico Sí, yo es que soy muy nórdica En gustos Yo quería gorro Como O sea, sin purpurina De esta Ah, claro, sí Gorro de Navidad normal Normal Y a gafitas 2019 ¿Cómo pasan los años? Qué fuerte Un poco frea esto Esto es luna ahí arriba Ya Que si no me metes el ojo Mira Nuri, Nuri Mira esta galleta ¡Ay! Como mola, eh Vamos a hacer una casa de jengibre Quieras que esto es como el molde Para hacer la galleta ¿Sí? Sí O sea, no es para hacer la galleta Es como simulando Está chula En la vida todos los caminos Llevan a casa Estos arbolitos así de madera Para que los peques jueguen con los arbolitos Y los vayan colocando como quieran ¿En dónde? ¿Es donde lo pone? Lo digo yo Ah Esto está pegado Mira, os cogemos en color madera Que a todo esto veníamos a ver los disfraces de los niños Y llevamos no sé cuántas cosas Pero es que queríamos comprar cositas Para decorar la casa Porque tenemos súper pocas cosas Y es que esto es el paraíso de la decoración de las cosas Mira Es una pasada Es una pasada Has llegado a la zona gorros Hay un montón Hay un montón Hay vida, cómo mola Ese, ese mola Ala, y si nos hacemos uno a los cuatro Con ese ¿No? ¡Ah! Qué chulo Oye, cómo mola Sí, está muy bien Aparte es un minion Nada, hemos optado por los clásicos Estábamos entre estos dos Para cogerle a los peques De renos Pero es que son un poco feos Y hemos optado por el clásico Donde papá no de la fila no dejas Esos son los duendes Pero es que todos los años han ido vestidos de duendes Pero este tipo así Ahora usamos este O este Yo me he ido al Beriquibrilli Para la lentejuela Pero hoy sí te pruebas una de tu talla Joder, son muy apretados Una cosa Es una cabezona Es una cabezona De personalidad Y de... ¡Hala, cómo mola! Mola un montón Tienes pelusas del gorro Oye, es que mola Venga, vamos a piarlo Este me gusta Fijaros Todo disfraze de Navidad, eh Claro, claro Todo disfraze de Navidad Claro, porque llegará un momento En el que hagan su función del cole, ¿no? Llego yo Que tengan que ir de pastorcillo O de tal, ¿no? De muñeco de nieve No, pero yo creo que vamos a cogerles papá no Ay, este mola un montón Pues no sé qué podemos pillar De muñeco de nieve Pues llevamos dos muñecos de nieve Uy, la virgen No me gusta Muñeco de nieve Muñeco de nieve, entonces Eh, mola, ¿no? ¿De qué edad es? De 6 a 12 meses Bueno, pues este no Pero habrá otras tallas Mira aquí 7 a 9, no ¿Sabes lo que pasa? Que no me parece luego que sea muy pintón, eh Ya ¿Y de árboles de Navidad o...? Yo opto por Papá Noel Venga, vamos a ir a por Papá Noel Papá Noel Este es, este es Pero Papá Noel Que te falta el cinturón Bueno, es un Papá Noel Tranqui Ay, madre De 7 a 9 años Estos han tirado por los... Mira, mira ¡Hola! Qué chulo De 12 a 24, vale, esto Orala Mira cómo mola Mira, mira qué chulo Venga, y ahora vamos a coger el de Oscar Ay, cómo mola Mola más este Sí, mola más Sí, mola, mola más este A ver A lo mejor es este que es de 5 a 7 Oscar está en la talla 4 5 Y este es de 5 a 7, este, este 7 a 9 Este De 5 a 7 A ver, pues es Qué hambre, aquí es un poco grande Así lo que hizo los maritales Oye, cómo se vive la Navidad Qué diferente, eh Con los niños Yo nunca he sido muy navideño Yo sí Pero resulta que la Navidad es como que te... Con los niños te transforma Es que los niños la hacen muy bonita Y eso que desde que falleció mi abuela Se me quedó ahí una espinita Pero justo falleció mi abuela y nació Oscar Entonces como que te da otra vez otro punch Ahí Pero la Navidad con los niños es muy bonita Mola, mola Bueno, ya está, ¿no? Sí ¿Te querías luces? Sí, porque... Nosotros somos tan previsores Que las luces del año pasado todavía no las hemos quitado Sí, verdad, se han quedado ahí Entonces no funcionan, claro, lógicamente ¿Y qué quieres, poner de esas de estrella? Es que me gustan de estas que caen, ¿no? Pero de estas que van cayendo Ah, pues sí, está chula ¿Verdad? Sí Para colgarlas del balcón Están chulas Unas estrellitas Pero estas están aquí De que alguien las ha dejado aquí Pero no se dan Creo que aquí tienes unas cuantas ¿Eh? A ver Va a ser que no, no 25 pavos 25 deuda Corta, corta ¿Sabéis? Aquel gorro Es el disfraz que estuve buscando el otro día en Madrid Bueno Pues es el gorro de Wally No he tenido manera de encontrar el gorro de Wally Así que lo voy a hacer Pompón Fieltro blanco y fieltro rojo Porque se me ha metido que tengo que disfrazarle El último disfraz de Wally Y ya sabéis Que a mí lo que se me mete no se me sale Parecía que estábamos hasta matados de hambre Que nos hemos comido el primero Y nos hemos acordado de decir adiós Que teníamos que despedir el vlog Claro, estamos aquí zampando como locos Como si nos quitaran la comida No estamos comiendo sin niños Se nos hace como raro, ¿no? Entonces estamos comiendo y hablando Y nos hemos hasta distraído Se nos van los ojos a unos bebés que hay por ahí No tenemos remedio Bueno, que muchas gracias por acompañarnos en el vlog de hoy El próximo, bueno, mañana Tenemos el otro O sea, bueno, a ver No, el de la foto Bueno, que nos vemos mañana Eso Ya veremos lo que grabamos Ya sabéis Dadle like Suscribiros Y dadle a la campanita Que no han hecho más que empezar los vlogmas Adiós I just want you I just need you I don't know what it is you do I just want you I just need you I don't know what it is you do I just want you to know what it is you do I just want you to know what it is you do I just need you to know what it is you do Gracias.